Música Rivas es un municipio ubicado a 15 kilómetros del centro de Madrid Tiene una población de 75.000 habitantes Y fundamentalmente lo más importante es que su ciudadanía es muy joven El 52% de nuestra población tiene menos de 35 años Y el 85% de la población menos de 52 años Por tanto tenemos una población muy joven Una población formada, una población reivindicativa Una población que conoce sus derechos Y una población que nos exige a la administración Que nos dotemos de mecanismos, de iniciativas Que den satisfacción a sus necesidades Música Nuestra ciudad, que es una ciudad moderna Del área metropolitana madrileña con mucha personalidad propia Tiene como el objetivo más importante a corto plazo El trabajar en su modernización Modernización tecnológica Y también en lo que tiene que ver en lo conceptual Las ciudades, los ciudadanos y el siglo XXI Están obligados al mismo tiempo que modernizarse tecnológicamente Implementar políticas que conduzcan a modelos sostenibles Que ya lleven en sí mismos el cambio económico Que se predica desde las administraciones En el año 2004 iniciamos la construcción De una red de fibra óptica Una red de fibra óptica municipal Que conectaba a nuestros edificios Al objeto de poder gestionar más eficientemente Nuestros recursos públicos Hola, buenos días ¿Me puedes abrir la puerta? Vale, después debo, te abro Rivas ha sido pionero en adoptarlas Y hay casos como por ejemplo El de las redes inalámbricas Donde en las redes malladas de exteriores Fue pionero en Europa junto con Luxemburgo En su despliegue También la adopción de los sistemas de comunicaciones unificadas Para todo el ayuntamiento Con interconexiones entre varios sistemas diferentes Incluso con sistemas de radio Finalmente con la evolución De todos los centros de procesos de datos Teníamos la visión de poder telegestionar Telecontrolar todas las instalaciones municipales En la actualidad, digamos Esta telegestión y este, digamos Tenemos control contra la parte de iluminación Climatización Están significando unos grandes ahorros de costes Dado que remotamente se pueden controlar Digamos, monitorizar en tiempo real cualquier instalación Consumos de agua, consumo de gas Consumos eléctricos Prácticamente el 50% actualmente De las instalaciones municipales Y no más aún hablar Si no son también, por ejemplo Los equipos de producción fotovoltaica Digamos, centros de alumbrado público O cualquier otro sistema Digamos que es repercusión En cuanto a las emisiones de ahorro de CO2 Que se pueden producir en el municipio Lo que creemos que Rivas ha conseguido con esto Es una mejora de la eficiencia en la gestión Que les ha permitido No solamente un ahorro en los costes de comunicaciones Sino también conseguir una gestión Mucho más eficiente Del consumo energético De todos los dispositivos Que tienen conectados en la red Bueno, pues el proyecto Rivas Ecopolis Es un proyecto integral De la ciudad sostenible Que pretende Al mismo tiempo que, como ya he dicho Ir cambiando los hábitos de consumo Y de gasto En los domicilios Y en los individuos Al mismo tiempo vaya cambiando El modelo económico Buscando las energías sostenibles Y los modelos económicos verdes De la empresa y el empleo verde Como un objetivo importante How important is to be respectful With the environment To foster the sustainability But even more How important is to have great leaders That they will set up Upfront dreams Like zero carbon emissions In few years That's the case So I'm very happy to announce Special recognition Green Award City Council of Rivas Rivas es un claro exponente De lo que son las ciudades inteligentes A día de hoy Y está sirviendo de referencia A muchas otras ciudades Dentro del territorio Prueba de ello es que Ha sido galardonada recientemente Como ciudad de la ciencia y la innovación Por el gobierno de España Y ha recibido también Otra serie de galardones Prestigiosos en ese sentido Apostando siempre por la sostenible Rivas, Paciomadri El haber recibido Estos diferentes galardones Tanto por parte del ministerio Como la parte de Digamos de iniciativa verde En el Este mismo mes En la Cisco Life Pues la verdad es que Después del gran esfuerzo Realizado por todo Nuestro equipo en el departamento Pues la verdad es que Llena bastante de orgullo Porque por lo menos Parece que bueno Que además Recompensa de alguna manera Este esfuerzo Realizado durante estos Estos pasados años Nunca nos le hemos planteado El cambio estructural En lo que tiene que ver Con las tecnologías Y con el Cambio hacia la sostenibilidad Como algo que tuviera Que tener premios Lo hacemos porque Somos una administración Que tenemos un compromiso Representamos a los ciudadanos Y para nosotros Ese era el objetivo Es un reconocimiento Que a nosotros Nos estimula Para seguir trabajando Nos estimula Para seguir apostando Por las nuevas tecnologías Y nos estimula Sobre todo Para seguir difundiendo La idea de que La administración del futuro Pasa por este camino Para que la sostenibilidad Del planeta Para que la sostenibilidad De la sociedad Para que la sostenibilidad De las administraciones Sea eficaz Sea efectiva Pues el uso De las nuevas tecnologías De las telecomunicaciones De las nuevas tecnologías De las telecomunicaciones Implicarán Que ese proceso Va a ser Va a ser una Será una realidad Trabajar En su modernización Modernización tecnológica Y también En lo que tiene que ver En lo conceptual Las ciudades Los ciudadanos Y el siglo XXI Están obligados Al mismo tiempo Que modernizarse Tecnológicamente Implementar políticas Que conduzcan A modelos Sostenibles Que ya lleven En sí mismo El cambio económico Que se predica Desde las administraciones Y en ese sentido El proyecto Rivas Ecopolis Pretende englobar Esa modernización Tecnológica Y la propuesta Política De una ciudad Que modifique Su movilidad Su consumo Su uso De energías Y lo vaya cambiando Hacia una tendencia Que hemos definido Como Copenhague Que en el año 2030 Queremos emisiones CO2 Cero Trabajar Obvinas Habip Habip Si Habip Habip Paso S